Bien, vamos entonces a este simpático estadio. Yo sé, Gonzalo, la idea que en el Perú las canchas tienen que ser así, para 4.000 personas, ¿por qué no va más gente al fútbol? Claro, es verdad. Y por supuesto que la tribuna tiene que estar pegada a la cancha, no hacer este... Bueno, Aurici va a jugar en Olmo. Sí, que es una gran noticia. Pacífico va a jugar en Viel Salvador, ¿no? Pero es sintética, ¿no? Sintética, lamentablemente. Bueno, lo de Pacífico sí es una pena, ¿no? Porque podía jugar de pronto en la uni y la gente de San Martín estaba más cerca a ver a su equipo, ¿no? Vamos a ver cuánta gente la acompaña ahora a Pacífico. Pero bueno, metamos en Cristal. Quina, que intenta acá por izquierda. Cristal 4 atrás. Calcaterra, que creo, por lo que se vio hoy, cuando menos, es una incorporación que le da a Cristal más de lo mismo. Es decir, más circulación, más posición. Lo pueden poner en primera línea. Ayuda con la marca. Ayuda para atacar. Por versátil, ¿no? Le ayudó hoy día. Arrancó de nueve a Ávila. Jugó por izquierda a Ross. Ahora, todo el mundo está esperando a Jonathan Ramírez, que no... Por derecha, Calcaterra. Y en el medio, Lobatón, con Cazulo. Y Cheput fue el enganche, hoy en Cristal. Y Ben Ávila y Julio Ross. Ahora, hizo daño a Cristal. También le hicieron daño. Mira esa tapada de Penny. Editando. Con un guantazo, pero no va a ser la única, ¿va? Porque después va a tener otra acción contra Iván Alonso. Bueno, esta semana se define también, Eric, si entra en Tigre o Anzuate, ¿no? Claro. Terminó ganando 2 a 1 en la ida, pero ahí no más, en Argentina. O sea, que vamos a ver en Venezuela qué pasa. Y acá está, mira, Gonzalo. Un postre que termina salvando a Penny. Hizo daño, pero también se lo hicieron a Sporting Cristal en la presentación de hoy contra el Nacional. Salió... Salió ileso del primer tiempo y después tuvo la capacidad para marcar. Acá está Penny. Muy bien, Penny. No, y el ingreso de Rengifo va a ser vital. Entró Lalo Uribe, entró Rengifo en Cristal, otra vez Penny. A Lalo Uribe lo quiere de lateral derecho. Sí, bueno, le jugó de eso ahora, ¿no? Salió rebordeo y entró de eso. Y atención con esta jugada porque llega el remate de Lobatón, la pelota la vuelve a cazar Lobatón. ¡Rengifo! Y estaba ahí parado debajo del arco con la cañita de pescar. Así es. Puse mi publicidad ahí atrás del arco, no sé si la pusieron. Ah, sí, sí la pusieron, mira, ahí está. ¿Cuál? Núñez. Ahí está, sí. Gracias, ¿ah? A la gente... Pero que canje. ¿Ah? No, es para... Vendo computadoras. Ya. Esa reliquia que tienes acá al costado, ¿se la puedo cambiar? Pero bueno. Del niño Quina, el centro perfecto para Rengifo. Bien, Rengifo. Pero bien por Quina, ¿no? Porque venir a reemplazar a Yotún, llegar al equipo, hacer un partido seguro atrás y después meter una pelota de gol, ese es un espalgarazo para Quina, ¿no? Que me parece... Bueno, Cristal se desprendió... La incorporación perfecta. Cristal se desprendió de sus dos laterales titulares, ¿no? A vínculo y a tú. Para mí es justo Quina, un jugador de selección en su momento. Creo que es una incorporación que le da nivel a Cristal. Felicitaciones y un orgullo de haberlo recibido en esta ciudad. En nombre de Antel. Muy lindo, muy emotivo también, como la gente aquí en Freyventos aplaudió a todo el plantel de Sporting Cristal y el plantel retribuyó los aplausos de la tribuna. Ahí posan con la... Muy eleja. Vamos a ver entonces, le condenan Suáteis más que Tigre, ¿no? Son estilos distintos, ¿ah? Porque Antel es un equipo que... ...y el plantel retribuyó a la tribuna.